Alessandar Petrovich descubre la belleza natural desde Pontevedra hasta Caldas de Reis, acompañado de Moncho Fernández. Tras recuperar energías en el Parador de Pontevedra y el Hotel Rías Bajas, la expedición, capitaneada por Alessandar Petrovich, se ha dirigido al punto de salida de la tercera etapa, la Iglesia de la Peregrina, justo donde lo habían terminado la jornada anterior, siendo expedidos por el presidente de la cofradía de la peregrina, Ignacio Landini. Tras dejar el casco histórico pontevedrés, la expedición cruza el puente de Burgo, sucesor del pontón romano que la Vía 19 utilizaba para salvar el río Lérez, para seguir recto hasta llegar a la parroquia de Alba. Enseguida, Aza y Moncho entablaron conversación para no dejarla prácticamente hasta el final de la etapa. Visión como entrenadores, relación entrenador-jugador, los valores de un equipo, referencias históricas sobre el camino a Santiago, etc. La administradora solidaria de Esquina y Delfín, Rosa Rodríguez, tampoco se ha querido perder la oportunidad de poder conocer y compartir una divertida y amena etapa con Aza. A un escaso kilómetro de su destino, Aza ha descubierto pequeños senderos que discurren entre emperrados viñedos donde Moncho le ha hablado sobre el vino albariño. Y finalmente, Aza y su grupo han alcanzado caldas. El grupo finalizó su etapa probando las aguas termales en la fuente pública de Las Burgas. El grupo pondrá fin a la jornada cenando en un establecimiento cambadés que cuenta con un chef de estrella Michelin. La tatería, Yayo da Porta, y haciendo noche, divididos en el parador de cambados, el Hotel Real y la Casa Rural, Terra Santa. En la tercera etapa, hemos tenido un clínico muy interesante y he aprendido mucho de Moncho y para la próxima temporada todo lo que sale muy bien, como es el año pasado. Pero Aza es tan educado que no dice la verdad. El que ha aprendido mucho soy yo. He aprendido de carácter, he aprendido de experiencia, he aprendido lo que significa tener a la un tío con tanto carisma como es él. Cuando yo era un chaval que me decís esa, yo se jugaba en la cigona y yo lo voy a jugar. Para mí, es un orgullo enorme haber compartido este día contigo. Bueno, muchas gracias a todos. ¡Gracias por ver el video!